El día de ayer, perdón, el día viernes, vamos a corregir el día, hicimos una presentación formal ante la Fiscalía a cargo de la doctora Bottini de dos escritos, un escrito referido a documentación que teníamos en el bloque que creemos que es de interés para la investigación. Son dos informes, un informe que fue remitido, ni bien ocurre el hecho en la Terminal de Ómnibus, remitido por el señor Intendente de la Ciudad al bloque nuestro y a los otros bloques del Consejo de Belante, y un segundo informe que nosotros habíamos solicitado al señor Gaitán, quien está a cargo hoy de la Terminal de Ómnibus, con otros puntos que nosotros creíamos necesitábamos tener información, y luego de una reunión con la Fiscal de Bottini, consideramos que era oportuna agregar al expediente de la causa para la investigación, y un segundo escrito donde solicitamos que se investigue también los funcionarios inmediatamente superiores a la persona que estaba a cargo de la Terminal en su momento, entendiendo que las visiones y funciones y las responsabilidades de los jefes, digamos, para que se entienda de quien está imputada en la causa, tienen que dar respuestas sobre las presuntas irregularidades que son las que se están investigando. O sea, nosotros consideramos que no solo la causa debe dilucidar si hubo un ilícito y no, y quién fue responsable, sino también las responsabilidades indirectas que caben en quienes serán sus jefes o sus inmediatos superiores en el momento en que la persona imputada desempeñó su función en la Terminal de Ómnibus. Esto bajo cualquier figura que haya ocurrido la contratación o el desempeño público de la persona. Así que bueno, hicimos esas dos presentaciones, las dimos entrada el día viernes en Fiscalía y bueno, creemos que es una causa que debe ser llevada a cabo, que debe investigarse y esperamos una pronta solución. Es una causa que no debería demorarse mucho. La fiscal Botini nos mencionó que en el allanamiento que se hizo se había secuestrado material, ese material se había enviado a Rawson para hacer un peritaje. Así que bueno, en cuanto vuelva al peritaje contable nosotros evaluaremos qué pasos seguiremos. Una de las alternativas que surgen es presentarnos también como creyentes en la causa, pero bueno, ese es otro paso que iremos viendo a medida que la causa vaya avanzando. Y a su entender, teniendo en cuenta que la Terminal es una gerencia y es una suerte de ente autárquico, ¿quién es la autoridad inmediatamente superior a Rowlands en este caso? Nosotros lo que acercamos en la nota es copia de las cuatro ordenanzas, que son las ordenanzas que aprueban la modificación de las estructuras municipales. En la gestión del intendente se hicieron cuatro modificaciones al organigrama municipal, así que juntamos las ordenanzas y los organigramas de la Intendencia, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Gobierno y de la recientemente creada Secretaría de Gestión, Finanzas y Coordinación. No tengo bien presente el nombre, ese nombre es medio largo, pero bueno, esos son los cuatro ordenanzas que presentamos nosotros. Después dentro de la estructura municipal hay otras estructuras que están por debajo, esa estructura jerárquica que también entendemos que deberán ser realizadas. Entonces, ¿ustedes entienden que debería ser investigada la actuación de Tassetta en esta situación? Bueno, el contador Tassetta, dentro de las visiones y funciones del organigrama, queda clara cuáles son sus funciones, y una de ellas es la revisión de las cuentas públicas, el orden de las cuentas públicas y demás, así que sin duda que es una de las estructuras municipales que tiene que velar por el correcto ordenamiento de las cuentas públicas, de la recaudación municipal en el área que sea, por eso causó mucha sorpresa cuando se produce el hecho y hubo que hacer una profunda revisión de las cuentas municipales, o sea, evidentemente no está tan ordenado como todos creíamos.